Resumen semanal En seguridad se trabajarán nuevas leyes en materia de desaparición forzada para prevenir, investigar y sancionar la tortura, para prevenir y sancionar los delitos en materia de trata de personas, así como atender la violencia. En sesión de pleno, el Congreso aprobó la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Guanajuato y sus municipios. El diputado Rolando Alcántar expresó que con esta nueva ley se tendrá la oportunidad de brindarle a la sociedad, a las instituciones y a los municipios una herramienta fundamental para dar pasos sólidos y recuperar la tranquilidad de las familias, reconstruyendo el tejido social. El diputado Miguel Ángel Salim habló a favor de la creación del Observatorio Ciudadano Legislativo y señaló que este órgano será un canal para que la sociedad participe en el proceso de formación de leyes, además de permitir una evaluación objetiva del desempeño legislativo con base en índices de impacto social, fiscalización, agenda, eficiencia y transparencia legislativa. A nombre de los diputados del PAN, la diputada Jessica Cabal presentó la iniciativa para reformar el Código Civil del Estado para establecer el deber de las autoridades de respetar la decisión de los padres de familia que decidan dar a sus hijos un nombre en lengua indígena, particularmente en el caso de las personas que forman parte de alguna de las comunidades indígenas de Guanajuato. El Congreso local exhortó al gobierno federal para que tome acciones en defensa de la industria del calzado, emitiendo un nuevo decreto que permitirá retomar el nivel de aranceles que estaban en vigor hasta el pasado 30 de enero. En tribuna, el diputado Miguel Ángel Salim dijo que es necesario insistir en medidas a largo plazo y en una agenda de trabajo entre la autoridad federal y los empresarios del sector.